En teoría, si tú rompes un bloque no pasa nada, entonces tampoco, ¿no? No, sí, eso sí. Eso sí. Pero entrar con un barco no. A ver, entramos junto con Leonardo, a ver. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Pero no se puede hacer. ¡Oh, oh, shit! Vegetta, Vegetta, ¿cómo salgo? Ah, por aquí se puede salir. Ah, pero si por aquí también se puede entrar, Vegetta, ¿eh? ¿Por este balcón? Ah, amigo. Oh, eh, también nos estamos complicando la vida de una forma. ¡Ojo, sí pasé, eh! Bobby, ¿cómo? Bobby, ¿cómo es que abriste la puerta? ¿Bobby abrió la puerta? Bobby, eso... No sé yo, eh. Find a way to travel with him safely. What the fuck? ¿Cómo es que...? Joder, balcón. Oye, pero ¿cómo es que Bobby abrió esa puerta? Bobby, ¿eres hacker? Eh, Leonardo, ¿qué pasa? No sé, ¿por qué te está pegando? Yo no sé... Vegetta, estamos siendo ilegalísimos. Vegetta, esto no se puede. ¿O sí? Ah, tiene una bajada aquí, Leonardo. ¡Bobby! ¡ikapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeame?